Todos llevamos un diálogo interno constante, una voz que interpreta nuestras experiencias y moldea nuestras emociones. A veces esta voz es un apoyo, animándonos y reforzando nuestra confianza, pero otras veces puede convertirse en un crítico implacable, amplificando nuestras inseguridades y alimentando la ansiedad, la tristeza o la ira. La terapia cognitivo-conductual parte de la base de que nuestros pensamientos, sentimientos y conductas están interconectados. Y aquí es donde entran en juego los autorregistros, una herramienta fundamental en la terapia cognitivo-conductual. Esta herramienta nos ayuda a identificar y modificar esos patrones de pensamiento desadaptativos que pueden estar contribuyendo a nuestro malestar emocional. Como profesional de la psicología y especializado en terapia cognitivo-conductual, te aseguro que el poder de esta herramienta es asombroso. Hay una diferencia abismal entre los pacientes que vienen a consulta y usan regularmente los autorregistros y los que no. En el vídeo de hoy os presentaré las características de los modelos de autorregistro desarrollados por los dos psicólogos cognitivo-conductuales más importantes de la historia, Aaron Beck y Albert Ellis. Quédate hasta el final del vídeo y te enseñaré cómo realizar los autorregistros con la herramienta gratuita incluida en la aplicación de gestión emocional Sensei. No te lo pierdas. Dos de los modelos más influyentes en el desarrollo de los autorregistros son el de Aaron Beck y el de Albert Ellis, los cuales, aunque con matices diferentes, nos invitan a convertirnos en científicos de nuestros propios pensamientos, cuestionando su validez y buscando alternativas más realistas y adaptativas. El modelo de Beck se centra en identificar los pensamientos automáticos, que son esas ideas irracionales, rápidas e involuntarias que aparecen en nuestra mente en respuesta a una situación. Para realizarlos, el psicoterapeuta plantea al paciente que lleve un diario personal en el que registra esos momentos de malestar emocional, desglosando cada parte de la experiencia para comprenderla mejor. El primer paso es describir de manera objetiva la situación que desencadenó el malestar, importante, sin juicios ni interpretaciones, solo los hechos. Después nos detendremos a identificar la emoción que sentimos en ese momento, asignándole también una intensidad, como podría ser, por ejemplo, tristeza, valorada en un 8 sobre 10. Luego, pasamos a registrar el pensamiento automático que apareció vinculado a esa emoción. Ese pensamiento espontáneo que surge sin que lo planteemos conscientemente y que habitualmente suele ser una interpretación negativa de lo que ocurrió. A continuación, buscamos evidencias a favor de ese pensamiento automático, hechos o datos que aparentemente lo respaldan. Pero no nos detenemos ahí. También exploramos las evidencias en contra de ese pensamiento. Datos que lo pueden contradecir y que nos muestran que quizás no sea tan acertado como parecía al principio. Con toda esta información, es momento de formular un pensamiento alternativo. Este es un pensamiento más equilibrado y realista, que se basa en las evidencias y nos ofrece una perspectiva más amplia y menos sesgada de la situación. Y finalmente, evaluamos de nuevo nuestra emoción. Nos preguntamos cómo ha cambiado tras haber formulado este pensamiento alternativo para ver si hemos logrado reducir la intensidad del malestar. El objetivo de este autoregistro es fomentar la toma de conciencia sobre nuestros pensamientos, emociones y reacciones automáticas, permitiéndonos identificar patrones negativos o distorsiones que antes pasaban desapercibidos. Ahora vamos a hablar sobre el modelo ABC de Albert Ellis, una herramienta clave para entender cómo nuestras creencias influyen en nuestras emociones. Este enfoque propone, al igual que el de Beck, que no son las situaciones en sí las que nos generan malestar, sino nuestras creencias irracionales sobre ellas. El proceso de autoregistro comienza anotando el acontecimiento activador, donde simplemente describimos la situación que ha provocado nuestro malestar. Después nos centramos en identificar nuestras creencias sobre esa situación, aquellas interpretaciones automáticas que solemos hacer. A continuación, reconocemos las consecuencias emocionales y físicas que experimentamos como resultado de esas experiencias. Puede tratarse de ansiedad, frustración o cualquier otra reacción emocional que surja. El siguiente paso es clave y consiste en el debate y cuestionamiento. Aquí desafiamos la validez de esas creencias irracionales buscando evidencias y argumentos que las contradigan, tratando de ver si realmente son tan ciertas como nos parecen en un primer momento. Posteriormente, observamos el efecto de ese cuestionamiento. Evaluamos cómo cambian nuestras emociones al desafiar esas creencias irracionales para ver si el malestar emocional disminuye. Y por último, formulamos nuevas creencias racionales, que son interpretaciones más equilibradas, lógicas y adaptativas. Estas nuevas creencias nos ayudarán a enfrentar las situaciones de manera más saludable y con menos carga emocional negativa. El modelo de Ellis trata de explicar por qué las personas, pese a vivir un mismo acontecimiento, pueden desarrollar respuestas diferentes. La clave es que estas reacciones no son provocadas directamente por la situación, sino que se basan en nuestras propias creencias sobre el mundo, los demás y sobre nosotros mismos. Como hemos visto, los autoregistros no son simplemente un diario personal. Representan un ejercicio activo de introspección y autoconocimiento que nos permite identificar nuestra forma automática de pensar. Los autoregistros son el primer paso para aprender a generar alternativas de pensamiento y creencias más adaptativas. El hecho de buscar pensamientos más realistas y equilibrados nos permite empezar a cambiar nuestra forma de interpretar las situaciones y, por tanto, nuestras emociones y comportamientos. Es importante destacar que el uso de los autoregistros requiere mucha constancia y paciencia. Al principio puede resultar muy difícil identificar nuestros pensamientos automáticos y creencias irracionales, pero con la práctica esta habilidad de autoobservación se va fortaleciendo. En Sense hemos adaptado estos dos modelos para crear un autoregistro sencillo y fácil de aplicar para todo el mundo. Lo hemos dividido en dos apartados para que cada usuario sea consciente, primero, de sus pensamientos irracionales, emociones y conductas en diferentes situaciones. En el menú principal de la aplicación este sería el apartado de autoregistro propiamente dicho. Cuando abrimos la herramienta vemos que lo primero que tenemos que introducir es la situación activadora y la fecha. Es importante entender que debemos escribir la situación de la forma más descriptiva posible y sin entrar en interpretaciones. Por ejemplo, estaba en el supermercado y tuve una sensación de mareo. Posteriormente seleccionaremos una o varias emociones, las que sintiéramos en aquel momento, del listado que está aquí propuesto. En nuestro ejemplo podría ser miedo, preocupación, angustia. Una vez seleccionadas las emociones llegamos a la parte más complicada. Es muy frecuente que nos cueste encontrar los pensamientos asociados a esa emoción, pero ya verás que con práctica se consigue. En el ejemplo que estamos siguiendo, los pensamientos podrían ser ¿Qué me pasa? ¿Me voy a desmayar? Si me caigo aquí en medio de todo el mundo, ¿alguien me va a ayudar? Y si me desmayo, voy a hacer un ridículo espantoso. ¿Y si tengo algo grave? Mi primo se desmayó en el trabajo y resultó que tenía un tumor cerebral. Como vemos, el flujo de pensamientos tiene que ser lo más literal posible, como una transcripción directa de tu cerebro a la aplicación. Así, nos daremos cuenta de cómo pensamos realmente en ese tipo de situaciones y descubriremos los motivos reales de nuestro sufrimiento. El último apartado sería reflejar la conducta. Aquí es donde escribimos lo que hicimos en aquel momento para inconscientemente controlar nuestras emociones desagradables. En nuestro caso, podría ocurrir que la persona asustada abandonara el supermercado y se fuera corriendo a casa. O quizás intentó bloquear su flujo de pensamientos y distrayéndose para reprimir esas emociones. Otra posibilidad es que hiciera ejercicios de respiración para calmar su ansiedad o que incluso recurriera a tomar un ansiolítico para poder seguir con sus compras. También podría ser habitual que las personas en esas situaciones llamasen a un familiar o a un ser querido para que por teléfono les consuelen. Aquí podremos identificar las estrategias habituales que usamos de forma desadaptativa muchas veces para controlar nuestras emociones. Y ya está. Este sería el primer paso para empezar a conseguir una forma de pensar más sana y equilibrada conociendo nuestros patrones automáticos de pensamiento. El siguiente paso sería aprender a analizar nuestros pensamientos automáticos buscando las distorsiones cognitivas habituales, aprendiendo a debatir y cuestionar esos pensamientos automáticos y racionales y consolidando nuestras nuevas creencias más objetivas y realistas. Pero este apartado lo analizaremos con calma en un próximo vídeo. Llevo años trabajando como psicólogo y usando las herramientas de la terapia cognitivo-conductual en consulta. He tratado probablemente a miles de pacientes y por experiencia personal tengo claro que las personas que aprenden y usan los autoregistros avanzan muchísimo más. Sé que es una tarea a veces aburrida, compleja, ingrata y que no siempre le verás la utilidad. A veces, en vez de sentirte mejor, empezarás a tener emociones más desagradables e incluso empeorará tu estado de ánimo. Pero eso es una buena noticia. Eso significa que estás profundizando en tus pensamientos en vez de evitarlos o reprimirlos. Esto te dará la oportunidad de conseguir cambios profundos y no simplemente sentirte más tranquilo momentáneamente. Avanzar en el proceso psicoterapéutico lleva tiempo y esfuerzo. No hay atajos ni trucos infalibles. El autoregistro es el primer paso para conseguir resultados a medio y largo plazo. Si tuviese que elegir solo una herramienta para usar en mi vida, para gestionar mis emociones sería, sin duda, el autoregistro. Y cuando aprendas a combinarla con la reestructuración cognitiva y el análisis de pensamientos, el poder se multiplica por 10. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Y recuerda que el camino hacia el bienestar es un proceso y que cada pequeño paso cuenta. No estás solo en este viaje y cuidar de tu salud mental es un acto de valentía y amor propio. Si este vídeo te ha ayudado, no dudes en compartirlo o dejar un comentario. Y si necesitas apoyo, siempre hay herramientas para usar y personas dispuestas a escucharte. Cuídate mucho y nos vemos pronto.